Hola, soy Andrea Subirana, estudio en Salesianos Carabanchel y estoy aquí para presentar un proyecto de subir notas para una asignatura de mi curso del grado de eficiencia energética y energía solar térmica. En este caso voy a presentar un modelo educativo que es un robot solar que tiene distintas formas. En este mini proyecto, por así decirlo, hemos hecho el montaje de tres modelos diferentes y comprobamos el funcionamiento de estos. Hemos hecho el montaje del coche solar, del molino solar también y por último del avión giratorio, también movido por una plaqueta solar. Vamos a verlo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video